El alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez anunció que en los próximos meses del próximo año comenzará a operar la Cruz Verde en Ramos Arispe. Esperamos que en enero, febrero del próximo año pueda estar la Cruz Verde en Analco. En principio de instancia es un espacio que está al lado de la Subdelegación de Seguridad Pública de Analco, ahí en Tula. Es un lugar más o menos de alrededor de 100, 120 metros cuadrados y podrá albergarse ahí un paramédico y podrá estar ahí una ambulancia. Señaló que están viendo que tienen que aportar el municipio y la Cruz Verde y están solicitando a Cráiler alguna ambulancia que les pueda donar. Y nosotros estaríamos haciendo o poniendo el terreno, la instalación, la Cruz Verde ya tiene dos quijadas de la vida, dos aparatos neumáticos de quijadas de la vida ya listos. Tiene equipos para evitar algún incendio o cuando hay algún derrame de líquidos, es decir, tienen equipos muy destinados al tema industrial también. Y en Analco pues vendría muy bien el tema de la atención de la Cruz Verde porque la verdad es que hay una incidencia importante. La Cruz Verde tendría la posibilidad de salir por el puente Analco hacia la zona industrial. El municipio de Ramos Arispe ya tiene listo el terreno y el edificio que aportará y que tiene un costo superior a los 400 mil pesos. Con la cámara de Gerardo López para RSG Informo, Eduardo Sarabía.